¿Vocés sabía que yo soy el mayor mágico del mundo? Según fala mi mamá Eh, yo no soy quien va a falar que no Maris, yo quiero que voces olien si ten algo dentro No? Mete la mano Tenga, ¿Ten algo más? Venga, venga ¿Seguro? Mete la mano, mira No ten nada, no ten No ten nada, voy a mostrar para todos voséis que no ten nada, ¿Tá? Entonces, ¿Qué vamos a hacer? Pon el pano adentro Porque ahora, con mis superpoderes mágicos El pano va a sumir 1, 2, 3 Increíblemente, el pano sumió Voy a comprobar que el pano sumió ¡Ay! 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 Es que sí, es que sí, es que sí, que te hay que asoprar Por favor Con mis superpoderes mágicos Y el sonido de mi amiga El pano va a sumir 1, 2, 3 ¡Ay! 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 ¿akapá? ¡Sumir! ¿Qué? Es la cara de ella No, 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 no No, no, no No tiene que trocar de color Tiene que sumir Pone para dentro Todos ustedes ¿Vale? 1, 2, 3 ¡Azopla! 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 ¡Muchas gracias! ¡Azopla! ¡Azopla!